El Club Deportivo La Toca da apertura a las nuevas inscripciones y cupos en la disciplina del baloncesto. Las actividades ya iniciaron desde el día jueves 11 de enero, por lo que aquellos interesados ya pueden inscribirse y participar de las jornadas deportivas. El Club Deportivo La Toca inicia en la cancha Tapias del barrio El Cerro a las 6 de la tarde en la cual estamos invitando a la comunidad y a los deportistas que han venido con este proceso de las 6 de la tarde a 8 y media de la noche y los niños de los 6 años hasta los 14. Y mañana viernes iniciamos en la cancha Aguas Claras de 6 a 8 de la noche, deportistas de 5 años hasta 14 años, en el cual estaremos ya iniciando todo el proceso con los niños antiguos y los que están interesados en inscribirse. Este programa ha adelantado principalmente en fortalecer los valores, en los valores espirituales que se está perdiendo demasiado y los valores morales, pero así un poco de aportar algo a su formación integral. También estaremos nosotros formando en la parte física, técnica, táctica y psicológica para las competencias y la vida saludable en el tiempo libre, principalmente para los malos hábitos y las malas costumbres y malos vicios que actualmente nos están generando la violencia. José de Jesús Salcedo Llamizar, entrenador y presidente del Club Deportivo, extiende la invitación a los niños y niñas que deseen tener una formación integral en este deporte. Actualmente tenemos un intercambio deportivo con Sada Torres, en el cual ellos estarán visitándonos en el mes de febrero a principios con las categorías SU-8, SU-10, SU-12 mixto y las categorías SU-14 femenino y masculino como preparación para los Juegos Municipales y torneos departamentales y nacionales en este año que pensamos participar. Estamos invitando principalmente a la comunidad, los niños y niñas de edades de 5 a 14 años para que se vinculen a hacer deporte, cualquier disciplina deportiva, ya que esto nos ayuda a fortalecer en la parte de valores y en la parte de un comportamiento social de ejemplo. Y todos están totalmente invitados, los papás que están interesados en vincularlos en esta escuela, el Club Deportivo La Toca. Interesados pueden asistir hoy viernes 12 de enero a las 6 de la tarde en la cancha Aguas Claras o comunicarse con el club directamente para tener mayor conocimiento de horarios y fechas.